... Si estamos unidos, el peronismo gana en la Ciudad de La Plata, lo marcan todas las encuestas. Está en la habilidad que tenemos que tener y la responsabilidad que carga sobre nuestras espaldas de todos los dirigentes de la Ciudad de La Plata de poder armar una fuerte oferta electoral. Unidos se gana en la Ciudad de La Plata. En esa unidad, digamos, hay varios espacios distintos. Hoy en día, ¿cómo marcha esa unidad? Digamos, el general Perón había hablado de las tres vertentes, que eran la juventud, los trabajadores y las mujeres. ¿Cómo marcha hoy esa unidad? Yo te agregaría el movimiento obrero, que tiene un rol muy, pero muy importante. Estamos conversando todos los días. La diferencia que podemos tener nosotros son matices. La verdadera distancia kilométrica que nos separa es el modelo que está embriando al pueblo argentino. Está difícil, si se quiere, pero creo que estamos trabajando todos para que se pueda dar esto, porque el real enemigo es el modelo económico y el gobierno de Macri. Así que ojalá tengamos la suficiente, en primer lugar, libertad de pensamiento y dejar egos de lado para poder lograr esto, porque los que están sufriendo son los que menos tienen, los trabajadores y este modelo cada vez va a profundizar más el ajuste. Así que, entre todos los dirigentes, que tengamos un poquito de conciencia y poder lograr esta unidad. Por eso nosotros hoy también marchamos por la unidad contra un ajuste que está deteriorando el bolsillo de nuestros vecinos. Estamos construyendo un bloque, un polo que pueda resolver, ser parte de la unidad necesaria en la ciudad, en la provincia y en la nación. Esa es la línea que sigue el movimiento nacional. Las divisiones que nos quieren meter hacia adentro son productos de lo mismo que nos quisieron dividir antes, son los mismos que nos quieren dividir ahora. Entonces, estar presente en todos los sectores, en esta instancia aparte, de definición de listas, de definición de alianzas, yo creo que es muy importante, porque no solo es reivindicar los mártires, sino a la vez tener la memoria viva de lo que ellos hicieron, lucharon y pensaron para un país mucho más justo. Lucharon y pensaron para un país más justo. Lucharon y pensaron para un país más justo.